Hoy vamos a compartir con ustedes la importancia del diagnóstico y posterior a eso los tratamientos. ¿Cómo recuperamos el cabello? Muchas clientas nos manifiestan cuando vienen que tienen el cabello seco y no es eso lo que suele pasar. A veces el cabello necesita resistencia, necesita hidratación y también necesita nutrición. Esos son los tres pasos y de esa manera es que se recupera el cabello. Si tu problema es de hidratación, vas directamente a hidratación y luego sí finalizas con nutrición. En Blondhouse, la mayoría de los cabellos que recibimos suelen estar dañados por los procesos químicos que utilizamos para decolorarlo o para aclararlo. Por lo tanto, debemos comenzar desde la resistencia, que es la parte que le brinda fuerza, estructura y estabilidad al cabello, para luego seguir con la hidratación porque el pelo pierde esa agua para que retenga lo que aportamos de proteínas a la parte de estructura, a la parte interna. Y finalizamos, sí, luego de la hidratación, con lo que es la nutrición, con los aceites de argán, miel de manuca, etcétera, que son los utilizados para sellar y finalizar ese proceso para que el cabello se vea totalmente sano y saludable. Este procedimiento debe estar acompañado parte en el atelier y parte en tu domicilio. Si nosotros estamos trabajando con resistencia, vamos a recomendarte resistencia para que tú lo continúes en tu domicilio. Eso es súper importante y también los productos que sean de alta calidad. Hoy es muy frecuente el daño térmico y el daño mecánico. Daño térmico es la facilidad que tenemos para acceder a las planchitas, a los secadores y el mal uso de estas herramientas. El daño mecánico cuando se desanvieda en el pelo muy fuerte. Y hoy también hablamos de contaminación y de polución. Dependiendo del tipo de actividad que realices, tal vez estés más sometida a que los rayos solares afecten y impacten en la calidad de tu pelo. Pero, bueno, si trabajás mucho tiempo en el agua o haces mucho deporte, también se suele dañar el cabello. Y lo importante es el uso de protectores térmicos. Hoy día existen un montón de protectores térmicos con diferentes tipos de temperatura y para diferentes tipos de necesidades. También hay protectores para resistencia, protectores para hidratación, protectores para nutrición y también protectores con filtro UV. O sea que el tema del protector no es una opción, es algo que deberías sí o sí incorporar a tu rutina de cuidado.